Los amicus curia, digo, pueden ser para defender el interés de una parte o el interés colectivo. En el caso del observatorio, pues es el objetivo principal, es la mayor protección de los derechos humanos. Bienvenidos a esta cápsula del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, un espacio en el cual disertamos sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre el Observatorio Internacional de Derechos Humanos de nuestro colegio, para lo cual nos acompañan la doctora Isabel Davara Fernández de Marcos, quien es socia fundadora de Davara Abogados y además vicepresidenta de nuestro colegio. Nos acompaña también la licenciada Valentina Fix Martínez, directora del Observatorio Internacional de Derechos Humanos de nuestro colegio. Bienvenidas ambas y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta cápsula, que es la primera que grabamos desde las nuevas instalaciones de nuestro colegio. Isabel, ¿qué es un observatorio? ¿En qué consiste este observatorio? Bueno, primero muchas gracias María por dedicarnos al espacio de tus cápsulas para el Observatorio Internacional de Derechos Humanos del Ilustre. Un observatorio de Derechos Humanos que es de reciente creación, en el último año le hemos dado el mayor de dos impulsos, a cargo de la dirección de la licenciada Fix Martínez, y un poco colaborando entre todos como hacemos en el colegio, de una manera colaborativa en términos de talento. Un observatorio de Derechos Humanos se dedica al estudio, a la investigación, es un espacio de co-creación de los derechos humanos en los tres sistemas internacionales, pero yo te diría que el nuestro además se distingue por una cosa importante, cuando decimos un poco por qué queríamos esto, es la relevancia práctica de la abogacía en un Observatorio Internacional de Derechos Humanos. Es decir, sí tenemos la investigación, sí tenemos el estudio, pero la parte de que somos abogados, y seguro que Valentina lo explica mucho mejor que yo, es absolutamente fundamental para distinguir a nuestro observatorio, y vas a ver las acciones espectaculares que traemos en la micus curie, posicionándonos en muy poco tiempo, yo creo, como referente en la materia, es decir, es un observatorio para defender los derechos humanos y el Estado de Derecho de una manera práctica, por lo que somos, como abogados, como auxiliando a quien lo necesita, de manera práctica, ese es nuestro toque distintivo, yo te diría. Claro, entonces me has dicho ya con qué fin fue creado el observatorio, y Valentina, tú que estás a cargo del observatorio y que estás llevando todo este trabajo, que ha sido un trabajo, como bien dijo Isabel, espectacular, ¿cuáles definirías como los principales logros de este observatorio? Que además tiene, perdóname, tiene poco tiempo de haber sido creado, ¿no? Sí, exacto, el observatorio se creó, bueno, se ideó y inició su creación a finales de marzo del año pasado, y bueno, empezó desde ir definiendo qué es un observatorio, cuáles van a ser sus objetivos, sus finalidades y así, ¿no? O sea, enmarcar el proyecto y bueno, ya después ir enfocándose y trabajando en los proyectos en concreto, pero bueno, en cuanto a los principales logros, pues yo destacaría en primer lugar los amicus curiae, de los cuales ya se han presentado dos. ¿Me harías favor de explicarle a nuestro auditorio brevemente qué es un amicus curiae? Sí, un amicus curiae es una institución jurídica en donde una parte que tiene un interés, pero no es formalmente una parte en el litigio, le presenta al juez un escrito en donde da pues argumentos de trascendencia tanto jurídica como social, no tienen que ser solamente y necesariamente argumentos técnicos jurídicos, sino también pueden ser empíricos tal vez, ¿no? Opiniones, pues... Y todo con miras a proteger los derechos humanos en ese caso concreto. En este caso sí, bueno, los amicus curiae, digo, pueden ser para defender el interés de una parte o el interés colectivo. En el caso del observatorio, pues es el objetivo principal, es la mayor protección de los derechos humanos, ¿no? Como guía. Ya, ¿y cuántos han presentado? Bueno, vamos a tener otra cápsula en la que vamos a entrar en detalle. Pero ¿cuántos han presentado? Hasta ahora se han presentado dos amicus curiae. Uno sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prevé la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Que bueno, como ya detallaremos en las siguientes cápsulas, pues es una medida violatoria de diversos derechos humanos y en ese sentido, pues una medida regresiva para la materia. Y el segundo amicus curiae que ya se presentó, versa sobre las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y Código Penal Federal. Y bueno, en ese caso se hace también énfasis en el derecho de autor como un derecho humano y diversos derechos en el entorno digital. Entonces, bueno, eso destacaría como los dos principales logros. Además, creo que es muy importante mencionar una opinión consultiva que se elaboró en colaboración con el INAI, sobre la cual se cuenta ya con una primera versión y versa sobre el contenido y alcance del derecho humano a la protección de datos personales. Y bueno, todavía, como decía yo, es una primera versión, pero ya existe el proyecto, ya está todo en estudio hecho y la intención es hacer llegar esto a la Corte Interamericana para obtener un pronunciamiento respectivo. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Están previstos en algún ordenamiento legal? ¿Qué peso les da el juez? Sí, mira María, yo creo que Valentina está haciendo como siempre una de las grandes características de Valentina, además de su profesionalismo y su gran trayectoria académica. Oye, a pesar de su juventud, justo es lo que te iba a decir. Bueno, es humildad, cosa que es algo que luego eso sí no lo puedes aprender. Entonces, te diría que te ha mencionado dos presentados, no te ha dicho que es ante la Suprema Corte, que eso hace una cosa, eso hace una diferencia enorme, es decir, vamos a... Bueno, no es un juez menor. Y los litigamos. Valentina lleva, no solo coordina a los amigos, sino los desarrolla, en conjunción, evidentemente, con los expertos del Ilustre o terceros que nos ayudan a llevar un tema. Pero luego se litigan, se cuidan, se levantan los ministros. Sino nada más es presentar el escritor. Como decía, como el valor de ser abogados en la diferenciación y el procedimiento del observatorio, porque hay muchos observatorios que son maravillosos. Y luego creo que Valentina también ha dejado una parte fuera, igual por humildad, porque es así, se la he hecho entera, que es que creó un acervo académico de investigación con infografías, cápsulas, sitio web, espectacular, que llevó meses y meses. Que evidentemente esa es una cosa que a lo mejor en un primer momento no... O sea, pues duele mucho, ¿no? Toda la investigación y toda esa producción, pero queda ahí como acervo y patrimonio del colegio. Entonces, el peso de la figura, pues mira, para empezar, por lo menos te posiciona, estos dos que te está contando Valentina, sobre todo el que veremos después, es una acción de inconstitucionalidad, un organismo autónomo. Hay muy pocas asociaciones que los presentan. Y te diré también con la profundidad que nosotros, porque vuelvo a lo mismo, como somos litigantes, como somos abogados, al final del día, el amicus curia tiene una visión muy profesional, pero muy profunda, porque todo eso a lo mejor lo has litigado en amparo en tu despacho. Entonces, traes el tema no solo desde la visión totalmente académica y multidisciplinar, sino de pelear en él, ¿no? En la práctica exactamente, como quieres, como dices. Entonces, se han presentado dos, pero creo que tienen en camino otros siete u ocho. Hacer un amicus es algo que te lleva de verdad a tiempo completo. Muchas horas. Sí, sí, sí. Porque, claro, y más cuando presentas ante una institución como la Corte, el tema ya son temas que son candentes, complicados. Entonces, intentar hacer una diferencia... Claro, eso creo que es importante aclararlo. No es una cartita con opinión, ¿no? No es opinionología, sino realmente una cuestión de fondo. No, no. El presidente nos decía incluso que le gustaría hacer una publicación después de los amicus. Claro. La calidad que ha salido, pero no es por el peso de si fueron 150 páginas o no. No, no. Es por el estudio internacional comparado del derecho, de la violación, como decía Valentina, no solo en el enfoque jurídico, sino datos duros, que eso es lo que hace al final un abogado, ¿no? Cuando intenta comenzar a juicio, evidentemente hay una fundamentación jurídica, pero también hay un... que se entienda el entorno, ¿no? Y además en temas muy especializados y muy complicados. Y como bien dices, sustentados con estudio. Exacto. Entonces, la importancia, pues bueno, va a venir de... Yo creo que deja una diferencia. O sea, hablar de tener ocho amicus nueve en proceso en un año es una cosa increíble, que habla también, de nuevo, del talento, de la generosidad de nuestros asociados, de nuestros miembros. Que es algo, María, que tú, especialmente, ¿no? Como la mujer que más tiempo llevas en el colegio, pero siempre lo hemos defendido, ¿no? ¿Qué es el ilustre? El ilustre es talento. Es talento y es generosidad, ¿no? Y es trabajo. Es trabajo unido, es colaboración, ¿no? Ahora que está tan de moda la economía colaborativa, eso somos el ilustre. Y por eso nos mantenemos en el tiempo, pues, abajones, idas... Y por eso es una defensa de estado de derecho profunda y real. Porque la creación de un observatorio requiere de nuevo una generosidad, yo te diría, impresionante. De tiempo y de esfuerzo. Exacto. No es algo que dé un rendimiento, por lo menos en muy poco tiempo en términos económicos, sino al contrario, que te exigen ponerle muchos recursos de talento, de tiempo, ¿no? Para hacer algo que en el medio plazo haga una diferencia en el país, para hacer algo que nuestra profesión distinga a un observatorio, que es algo de por sí ya muy valioso, pero nuestra profesión puede hacer una diferencia en la defensa, el estudio y llevarlo a que eso haga una diferencia. Cuando te comentaba, Valentina, y ya me corto de la opinión consultiva, ahí lo que estamos intentando es que se reconozca un derecho que no existe en un convenio. Y eso es una cosa espectacularmente difícil, porque además vamos a tener que involucrar a secretarias de relaciones exteriores. Así me lo explicó, pero al final una consecuencia en un convenio internacional de reconocimiento de un derecho hace una diferencia brutal en el día a día de las personas, ¿no? Claro, claro. Valentina, ¿y qué proyectos o actividades, además de las ya desarrolladas, que es mucho, se encuentran como objetivos ahora inmediatos para el observatorio? ¿Qué viene? Bueno, pues seguir con los proyectos que ya existen, los amicus, obviamente. Y bueno, en términos de difusión de contenido sobre temas fundamentales y estructurales en materia de derechos humanos, pues también estamos haciendo una serie de videos con motivo de los días conmemorativos en materia de derechos humanos. Esa es una serie que se está haciendo, en donde se habla, por ejemplo, en un caso uno que ya hicimos y se encuentra disponible en redes sociales. Es lo que te iba a preguntar, ¿en dónde la pueden ver? En el canal de YouTube del colegio. Sí, y están publicadas, bueno, en las redes sociales. Y bueno, los dos que ya se elaboraron, por ejemplo, es una entrevista a dos magistradas muy destacadas en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de las Juezas, ¿no? Otro, una entrevista a Julieta Becerril Romero, que es miembro del INCAM y coordinadora en la Comisión de Igualdad Sustantiva y Construcción de Paz sobre la discriminación racial. Entonces, estos temas sobre los que nuestra intención es sensibilizar y concientizar. Entonces, bueno, por ese lado, una serie de videos. También habrá una serie en relación con las problemáticas propias y con énfasis en derechos humanos de los amicus que presentamos. Y bueno, más allá de eso, enfocarnos también en la colaboración e interconexión con otras instituciones afines, ¿no? Para hacer proyectos de mayor alcance y pues en la academia, obviamente, a mí me parece que una cosa fundamental es el intercambio entre instituciones afines y construir unos sobre otros y colaborar. Y bueno, eso por un lado, de hecho, sobre eso ya tenemos algún avance, pues tenemos en camino un convenio con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Entonces, bueno, esperamos que ese sea el primer paso a una amplia colaboración porque al final también es un observatorio internacional, ¿no? Entonces tenemos un gran interés de retroalimentarnos y, como ya dije, colaborar con instituciones en otros países porque, bueno, pues eso también es muy importante en términos de la protección de derechos humanos e históricamente ha sido un intercambio, ¿no?, entre los sistemas de derechos humanos. Entonces también en la investigación queremos enfatizar mucho en eso. Claro, y además teniendo en cuenta que los derechos humanos se trata de derechos universales, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Interdependientes y, bueno, el desarrollo, ¿no? O sea, en algunas regiones se desarrollan a veces más unos temas que otros, pero bueno, siempre creo que hay que, ¿no?, este, tener eso muy presente y ver cualquier avance y ser, pues, progresivos, ¿no? Hacer esto también un principio en la materia. Y otro tema muy importante es enfocarnos en las actividades de formación, ¿no? Este, también con un énfasis particular en el ámbito de la abogacía. Entonces, pues, en ese sentido, organizar seminarios, jornadas, este, incluso, y esto en el largo plazo, podría ser un diplomado en materia de derechos humanos, ¿no? Y siempre teniendo en consideración que somos un colegio de abogados y que queremos profesionalizar. Y difundir también. Y difundir este tema y, pues, la materia de derechos humanos es necesaria en cualquier materia que, ¿no?, en el que se ejerza la abogacía. Y, bueno, pues, este, también otro tema muy importante y que está entre nuestras prioridades es buscar y encontrar financiamiento, ¿no? Porque, bueno, eso implica que el observatorio puede seguir desarrollándose, puede hacer proyectos de mayor alcance, ¿no? Y, pues, también, este, pues, se necesitan siempre recursos humanos y materiales para cualquier proyecto que uno pueda tener. Entonces, yo diría que eso es como la agenda inmediata del observatorio. ¡Sensacional, Valentina! Felicidades. Isabel, bueno, y además de lo que ya has expuesto, ¿cuáles dirías tú que son los retos a los que se enfrenta el observatorio? En la práctica, en el día a día. Poder seguir manteniendo la calidad que hemos avanzado este año. Como decía Valentina, eso habla mucho, evidentemente, de la gestión de talento de nuestros colaboradores, pero el observatorio es un proyecto que requiere personal especializado y dedicado, y además de calidad, ¿no? Porque, bueno, ya nos hemos probado nosotros mismos en este año que los productos que entregamos pueden hacer una gran diferencia. Entonces, tenemos que buscar un liderazgo de Valentina, pero que cada día crezca más y que tenga, y que tenga, porque el trabajo es gigantesco, ¿no? Como te vuelvo a repetir, creo que yo les invitaría a que visiten el sitio especializado del observatorio dentro del Ilustre. Está en la página web del Ilustre y dentro de eso hay una liga al observatorio. Hay un mini sitio para ello dedicado, porque además, pues, por dos razones muy claras, o sea, pertenecemos al Ilustre, pero además, pues, que, ¿no? Tenemos que hacer sinergia, ¿no? Es una parte, igual que el UFETE Júdico Social, que son otros proyectos que, bueno, que ya entrevistas de ADMIS y a todos sus colaboradores, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? Ahí les invito, porque van a ver la cantidad de recursos que se hizo para fomentar un poco un análisis personalizado. Claro, cuando habla Valentina de esta parte, lo que necesitamos son proyectos, proyectos que a la vez nos hagan crecer a nosotros, que no solo se sustente el Ilustre. Ese diplomado, ella dice a largo plazo porque es muy joven, entonces a largo plazo se da un año. Yo para ella, un año, ¿no? Pues, ¿quién tuviera su edad, no? Algo así, porque no se nos daba cuenta que se puede hacer. Claro, el problema es dedicar personas a tiempo completo y personas de calidad, María, porque eso, reitero, es lo que nos distingue al Ilustre. En el Ilustre decía, la cosa que hacemos, la hacemos bien. Yo no sé si hacemos muchas, creo que sí, pero las que hacemos, la hacemos muy bien. Y eso se ve en los representantes que tenemos por todas partes, desde el Consejo General de Abogacía. O sea, hablo de los nuestros, no hablo de ninguno de nosotros, pero de los nuestros lo que uno puede decir es que son gente de primer nivel, de una categoría académica y profesional. Impecable. Exactamente. Entonces, para mantener eso en un proyecto que requiere tiempo completo, Valentina lo llamaba financiación, financiamiento, sí, necesitamos abrir proyectos que nos permitan retener talento, ¿no? Porque, además, el talento que tiene Valentina es un talento muy difícil, porque el proyecto de un observatorio es un proyecto académico práctico, sobre todo en nuestro caso, y la parte de academia de investigación con visión práctica, esa es una habilidad muy difícil de encontrar, porque hoy cada día menos gente quiere hacer una función académica y de investigación profunda y detallada, y meterse a los temas, y no hacerlo solo por encimita, y coordinar a las personas. Además, igual que digo que somos maravillosos, pues también son muchos egos de abogados a la vez, que todos muy buena gente y demás, pero que tienen su propio trabajo, coordinar y meterse en cada uno de los temas. Yo que estoy tan especializada en mi materia, no me puedo ni imaginar qué sería entender casos tan diferentes como, ¿no?, violencia en mujeres o como cualquiera de los temas que te puede decir Valentina, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos, ¿no?, retener y crear aún más talento, y que además esto atraiga a muchos más miembros, que cada vez lo estamos viendo, cada vez estamos viendo un crecimiento, la verdad importante, en términos estadísticos de nuestra membresía, porque se está viendo nuestra diferenciación. ¿Qué hacemos? Vuelvo a decir, tenemos el talento y lo compartimos, que es lo que decía Valentina. Entonces, eso se está viendo a través de nuestra oferta académica, oferta académica de profundidad, de calidad, de tiempo, a la vez democrática, ¿no?, muy accesible y además la pandemia nos ha posicionado en ese sentido, ¿no? No como un acercamiento superficial a un tema, sino como ven, y vamos a democratizar en la República el conocimiento público que te podemos compartir los que formamos el Ilustra de manera absolutamente generosa. Y eso en el observatorio se tiene que cumplir, pero el observatorio sí requiere un liderazgo del observatorio, no es un proyecto que se pueda hacer de manera honoraria, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a decir, Liderazgo que has llevado a cabo de manera excelente. Gracias, Valentina. Y bueno, sí me gustaría mencionar este que ha sido, como mencionó Isabel, un trabajo en colaboración con los miembros del INCAMI, en ese sentido pues estamos muy agradecidos por el entusiasmo y el apoyo que han demostrado, porque pues, ¿no?, o sea, yo participo en, primero en la coordinación, también en el desarrollo de los amigos, en algunos más, en otros menos, y mucho trabajo, yo diría, la mayor parte del contenido como técnico y de fondo ha sido de los miembros del INCAMI, entonces pues estamos muy agradecidos también por todo el apoyo que nos han mostrado y pues eso, ¿no?, que es una distinción muy importante, yo creo, del observatorio, tener esa experiencia y ese conocimiento técnico detrás. Claro. Pues felicidades ambas por esta iniciativa que resulta toral, como bien dijiste, Isabel, para la abogacía. No, gracias a ti siempre, María, por ayudarnos a impulsarlo, por dar el conocimiento y la difusión, y además gracias por todo lo que también nos ayudas en el observatorio. Gracias a ustedes. Encantada. Gracias por su atención. Los invitamos a visitarnos en nuestra página web, como dijo ya la doctora Dabara, encuentran ahí un minisitio referente al observatorio, también nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.